Una escuela que posibilite la inclusión de la investigación y la exploración del territorio en las prácticas pedagógicas de los docentes. El municipio de San Marcos se encuentra ubicado al sur del departamento de Sucre y hace parte de la Gran Mojana, región con una exuberante riqueza natural. Los hombres patas de agua de este territorio se dedican principalmente a dos cosas, a cultivar y a pescar. Los campesinos que cultivan menos de una hectárea de arroz tienen gran dificultad y la mayoría de su tiempo la pasan en los labores. Teniendo en cuenta que la mayoría de su tiempo la pasan en el campo, nuestro grupo Agroamfibia se dedicó a diseñar un prototipo mecánico artesanal para mejorar las técnicas ancestrales de siembra de arroz. Una de las técnicas ancestrales son la siembra arboleo y la técnica siembra yuso. Es muy bonito lo que se quiere hacer porque estos trabajos, labores al campo, como se siembra por aquí, se gasta mucho tiempo, mucha plata y ese es el presupuesto que nosotros tenemos. Y veo que con esta máquina me parece que no gastamos ese tiempo necesario. Agroamfibia es una iniciativa que sigue la metodología STEM y que busca contribuir desde la escuela al avance sostenible de la agricultura familiar en la región a través de soluciones basadas en la naturaleza. Creemos que al facilitar el proceso de siembra del producto insignia de la región, el arroz, estamos aportando a la seguridad y soberanía alimentaria del territorio. Venimos trabajando desde el año 2018 en el diseño de este prototipo, mejorándolo etapa tras etapa, gracias al trabajo colaborativo de los estudiantes de la institución educativa San Marco, los campesinos de la vereda Buenos Aires y los estudiantes de ingeniería del municipio que se han vinculado al proyecto y que desde su formación aportan al mejoramiento del diseño. La institución educativa San Marco en esta oportunidad tiene el resultado de una experiencia agroamfibia en donde esta experiencia, resultado de una investigación de un grupo de estudiantes, hoy se presenta como alternativa para los campesinos de nuestro medio. De tal forma que el proyecto de agroamfibia es un proyecto que hoy es la primera opción que tienen nuestros campesinos para mejorar sus cultivos. De ahí a que nosotros estamos demostrando que desde la institución educativa sí se pueden realizar investigaciones para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Dentro de los aspectos a resaltar de esta iniciativa está la forma creativa de cómo se hizo el proceso de transferencia del conocimiento, pues se tuvo en cuenta la parte cultural del territorio. Sabemos que los campesinos de la región de La Mojana son amantes de la música vallenata sabanera. De ahí aprovechamos el talento del joven Estevin Baldovino que hace parte del grupo de investigación y que a través de su composición hicimos divulgación de nuestro proyecto de investigación a través de un podcast y a través de la emisora comunitaria.